Son drogones del año, con música de los tigres, Juan no nada más, y dólares traen por mil, así comienza el corrido, del amigo Juan Ramírez. Margar, sombriento, veredas, brotando en sus lindos cuantos, Nací en esta única tierra, de mil lindos cuantos, Donde hay mujeres muy bellas, también hay hombres nadando. En México y el extranjero, siempre anda tirando rollo, Con la música del miero, y dice su hermano Antonio, Que viva José mi hermano, hombre de grande negocio. Antonio dice a José, al llegar a los domares, Este mundo hay que gozar, sin perder las amistades, El pellejo hay que rifar, pero con santo a lo grande. Y esta va, para todos, el capricho de los papás. Un día, que en una parada, allá en San Miguel de Allende, Andaba jugando en San Miguel de Allende, Andaba jugando en su brazo, tomando pico de muerte, Del centenario y bucana, contenta, acaban su frente. Del rancho a los domares, del mérito tres de mayo, Hay que darle duro al baño, Hoy vivientes no paramos, no hay duda que los ramíren, Siempre serán buenos daños. También hay amor, se la hayan, O mejor, tienes poder ahora. Contienen grandes amigos, que gastan mucho dinero, Al fin que el pobre es el rico, Como son mis jugueteros. Una canción del pasado con esto.